Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Andrés y el día de hoy les traigo el unboxing de esta referencia de Playmobil Que corresponde a Viona, es la número 70473 de Everdreamers de la serie 2 Pues ya hace tiempo que salieron estas, pero por ahí pues aún vamos consiguiendo algunas figuras que nos sean faltas Pues vamos a ver que tal está, vamos a revisar también por ahí los accesorios Que es lo que luego nos llama la atención sobre todo, algunos accesorios de estas figuras De estas referencias, vamos a abrir por aquí la cajita Aunque tiene por ahí un sistema aquí para abrirlo, me gusta mejor más rápido con el cúter cortar Y también pues irle sacando por aquí rápido las pequeñas cajitas Donde pues vienen los accesorios Que me parece interesante, ya les he comentado como viene esta presentación, un poco diferente Vamos a ir sacando por aquí estas pequeñas cajas Y ver las sorpresas que incluyen por aquí Vamos a ponerlas por aquí a un ladito Porque aquí también hay algunas sorpresitas, alguna otra bolsita con más accesorios Listo, parece que ya tenemos todas las cositas por allí Todas las bolsitas, entonces vamos a ir viendo que es lo que nos encontramos Vamos a ver, este va a ser ese tipo como de marcador Aquí estoy para sujetarlo, ya les había mostrado en otro video Creo que fue el de Kleyr, les mostré como se ponía agua a este Y allí vamos poniéndole sobre unas pegatinas que trae Y van tomando color Ahorita pues no tengo por aquí agua a la mano Pero pues ya les voy a dejar al final ese video para que chequen como se ve Vamos a ver que otras cositas encontramos por aquí Los accesorios Los accesorios de esta chica de Biona Trae la basecita para parar a esta chica Trae esta pequeña cajita Su falda, una falda diferente Creo que esta es más corta Es un poquito amplia pero más corta Su bolso Este bolso es muy bonito aquí con un diseño diferente No me acuerdo si por ahí ya la tenemos A veces compramos piezas sueltas Tiene aquí su pincel Su paleta Por ahí deben de venir las pegatinas Con la que corresponde a esa paleta de pintura Vamos a abrirle esta cajita Vamos a ver que nos encontramos Aquí tenemos el sticker Y la tarjeta coleccionable Aquí tenemos a este personaje Que es muy interesante Aquí con su cabello morado Ahora ya la estaremos abriendo Para verla detenidamente Vamos a ver por aquí viene Y trae también por allí otros accesorios Aquí ya tenemos Biona con su cabello En color morado Está bonito así como el diseño que tiene Su peinado Trae esta como tipo diadema Con unas orejitas Aquí le damos unas orejitas Como si fueran de un gato Trae sus botitas Trae aquí pues es de cómic Entonces tiene como de súper Como un superhéroe Dibujo por aquí también como tipo de De los cómics Aquí en sus mangas Hace este tipo como si fuera un tatuaje Haciendo como si fuera una pulsera Sus botas Vemos aquí que tiene pintado Un diseño interesante Y le vamos a colocar su Su falda Que tiene el dibujo Como de una ciudad A ver como se la pongo Que no se le vaya a caer Ahí está Esta falda que viene Un poquito más Como amplia que otras Creo que hay una Que viene así como amplia Pero es más larquita Aquí vemos el diseño Como de una ciudad Ahí está desde Como en la noche Es interesante El dibujo que tiene Muy muy interesante Esta chica Este personaje Trae por aquí Como ya es costumbre Con personajes de esta serie Este tipo de pieza Aquí como con un letrero Ahorita saldrán por allí Las pegatinas Vamos a ver Que nos encontramos Las pegatinas Precisamente En esta cajita Aquí viene la planilla Con Los stickers Y vienen otros accesorios Por aquí Para saber Que es lo que tiene Esta chica Pues También este tipo Como caballete Creo que así se llama Así caballete Para Poner Alguna pintura Algún cuadro Y de hecho Lo voy a poner aquí atrás Y aquí va Una pintura Como de la ciudad Que es lo que ella está Pintando Aquí tenemos este cuadro Y vamos a colocar Aquí adentro Esta Pegatina Que es la ciudad Que está pintando Esta chica Aquí podemos ver Esta tiene Dibujo como de Los cómics Aquí estos letreritos Colocamos por aquí En el caballete Allí está Y esta pequeña Pegatina Es para La cajita Esta Tenemos esta Cajita Donde va a poner Sus accesorios Esta otra Para la paleta Como les comentaba De pintura Aquí la tenemos Que nada más Trae un color Como lila Uno morado Y trae por ahí Su pincel Vamos a ver Que otras pegatinas Tenemos Estas que les digo Que con el agua Agarran por ahí El color Aquí se alcanza A distinguir un poco El azul El amarillo Pero ya con agua Se va a ver Mucho mejor Vamos a colocar Que quede derechita Esta pegatina Y la tenemos Vamos a ver Que otras hay Este como para Un tipo de mapa Ya les había comentado Vienen Estas como si fuera De un mapa De esos de los piratas Pero trae por aquí Un diseño diferente Con estas pegatinas Están muy bonitas Muy interesantes Y que se corresponden Pues los colores Con el de estas chicas Tenemos esta Que viene siendo Como una revista Un periódico Un cómic Vamos a poner La número uno Aquí al frente Queda un poquito chueca Y a mi siempre me gusta Que queden bien derechitas Ya quedo mucho mejor Vamos a poner La número dos Aquí numerados Como número de página Y no quiere quedar derechito Ya la tenemos La dos Vamos con la número tres Agarrando un poquito mal Ahora si aquí la tenemos La número tres Y por último La número cuatro La página final La cuatro Aquí la tenemos Y esta chica Pues la puede tomar Aquí con sus manos Puede sujetarla Puede tomar también Esta otra Con La pintura Y toma el pincel Ya vamos a poner Por allí Que está Pintando Y vamos a ver Que más tenemos Tenemos una última cajita Por aquí debe de venir Su mascota Algún otro Accesorio Vamos a ver Que es lo que nos encontramos Debe de venir El animalito Su mascota Creo que es un panda Y además Creo que el brazalete También debe de venir Por aquí Vamos a ver Allí lo tenemos Tenemos este pequeño Panda Que Pues este Si está De un color Más normal Nada más Porque tiene Esta como Capa pintada A ver si se distingue Por aquí Tiene como una capa En su espalda Pintada Pero se ve Más normal El color Ya que Los otros animalitos Vienen en rojo En lilas En azul Y este se ve Mucho mejor Y esta es Para el brazalete Aquí tenemos Nuestro brazalete De este personaje Que cada uno De estos Traen Un pequeño dije El de este personaje Como ella Anda pintando Es un Pincel Allí incluso Tiene La punta En color Morado Aquí se alcanza A distinguir De lo que anda Por allí Pintando Están interesantes Estas figuras Con sus Accesorios Aquí tenemos Ya el brazalete Aquí tenemos Todos los accesorios Vamos a pararla Aquí para que Se tenga En la basecita Que trae Que para eso Es para que Se mantenga Parada Aquí su pintura Se la colocamos En esta cajita Estos otros accesorios Se los dejamos Por aquí A un ladito Pues aquí Ya la tenemos A Diona De la serie 2 de Everdreamers Amigos Pues denle manita Arriba al video Amigos Déjenme aquí En sus comentarios Que les ha parecido Esta referencia Y Suscríbanse al canal Y nos estamos viendo Muy pronto Hasta luego ¡Gracias!